Nosotros nos favorece mucho esta ayuda que viene de parte de ustedes, estamos totalmente agradecidos porque estábamos parados sin hacer nada por el tema de los recursos, pero ahora gracias a ustedes que llegaron con estas donaciones, realmente estamos contentos, también contentos las chicas que trabajan porque van a poder seguir trabajando, porque ellos aman el trabajo, más o menos 55 o 60 chicos tenemos acá y a veces variaban porque también venían gente mayores también a retirar, que a veces nos quedamos cortos con la leche y también con las tortas fritas. Podría entender que hay mucha necesidad, pero hay que tener un poco más de humildad, que la gente tenga un poco más de humildad porque hay gente que tiene para colaborar y no quieren, entonces que esa gente entienda que realmente hay mucha necesidad, que solamente se ve saliendo como hacen ustedes, salen a la calle y pueden ver realmente. Nosotros somos una fundación que ya tenemos más de un año de creación y que gracias a la solidaridad de la gente, por ahí la gente que más tiene ayuda al que menos tiene y muchas es un vehículo para transportar esas donaciones. Por eso nosotros queremos agradecer a todos los privados que nos permiten que nosotros hoy tengamos la presencia acá en este barrio, en este merendero, en este copeo León de Judá, que trabaja de forma voluntaria con el apoyo de los vecinos. Esta es una casa familiar que la prestan, que las mamás vienen a hacer la leche, el cocido para los chicos. Vemos que abarcan más de 50 chicos con sus familias también, ¿no es cierto?, porque en un marco de crisis y en esta pandemia las necesidades son muchas y se nota cuando uno camina a los barrios. Así que bueno, tratar de seguir consiguiendo cosas, que la gente siga confiando en muchas para hacer las donaciones, que las donaciones llegan a los lugares donde se necesitan y pedirles que sigan colaborando para que nosotros podamos seguir viniendo acá a traerles las cosas a los chicos, que la verdad que uno ve que esta gente trabaja, trabaja bien, trabaja de forma voluntaria, no cobran un sueldo, no son empleados del Estado y sin embargo tienen la voluntad de ayudar al prójimo, ¿no? Y es ahí donde están muchas. Brindar mi agradecimiento de la Fundación Muchas a la abuela Margarita y a la abuela Marcelo, que con mucho cariño, con mucho compromiso, hacen de este espacio un espacio que cobija, que cuida, que alberga, que protege y felicitarlos a todos porque ponen lo mejor de sí para poder transitar estos momentos tan difíciles. Y gracias, como dijo la Presidenta de la Fundación Nelly, a todos los empresarios que nos permitieron estar hoy aquí haciendo esta donación.